Parte del rimpiado está siendo, creo que, máquina del ministerio. Pero sí, la municipalidad se comprometió a entregar tubos, seis o siete tubos, creo, no recuerdo el número, para ese lugar, para que hay un tramo donde precisa una canalización, o sea, cruce de agua. Entonces, para ese lugar se proveyó la cantidad de tubos de diámetro 80 con campana. Sí, ¿cuál fue la finalidad, arquitecto, del arreglo? Y todos sabemos que la finalidad de la reparación de los caminos es justamente eso, mejorar los caminos de acceso desde hacia Villarrica de las compañías. Siempre la gente que vive en las compañías precisa de caminos de todo tiempo para que puedan transitar, para venir a la escuela, para traer mercaderías, o viceversa, llevar las mercaderías también para surtir a esa zona para los consumos de las poblaciones de esos lugares. Bueno, es una zona muy transitada también, una zona alternativa que conecta con otro distrito también de contenido. Así mismo, sí, es una zona muy transitada. Por eso estamos proveyendo esos materiales que precisan para que no se interrumpa la comunicación vía transporte y peatonal, por supuesto, también de esos lugares. Se une la compañía de Tuyutihuacú con otros distritos también y, por supuesto, es trayecto también de algunos comerciantes, ¿verdad? Claro, claro, sí. Y también la misma cosa ha ocurrido para la zona de Tazapamí y Punta Cupé. Están haciendo mejoras en los caminos, se está proveyendo los materiales para esos lugares y se puede ir mejorando de a poco la zona porque fue totalmente abandonada esa zona, esos tramos. Entonces, se precisa un poquito de inversión para que podamos recuperar esos caminos.